Y ahora cambiamos de tema porque se conocieron nuevos videos de la persecución que se presentó en las últimas horas en la noche de este viernes y madrugada de este sábado donde tres delincuentes al parecer en medio de un intento de secuestro encañonaron a un reconocido influencer. Dos de los delincuentes huyeron y uno fue capturado. Carlos Álvarez, conocido en el mundo de las redes sociales como Charlie Brown, es la más reciente víctima de la inseguridad por la que atraviesa Bogotá. Hombres armados lo secuestraron en su propio carro en el sector de galerías. Siendo aproximadamente el día de ayer viernes, 10 de la noche, dos ciudadanos que se transportaban en su vehículo particular descienden del mismo. Inmediatamente son intimidados por tres sujetos con arma de fuego. Una vez los delincuentes le quitan el poder del vehículo a su víctima, lo retienen por varias horas y huyen en la camioneta con rumbo desconocido. A la altura de la avenida Américas, con carrera 44, son interceptados. Inicialmente somos alertados por parte de los afectados a la Policía Nacional. Activamos de manera rápida el plan candado de nuestras jurisdicciones, localidades. Tal y como se aprecia en las imágenes, los tres delincuentes descienden de la camioneta una vez el semáforo cambia a la señal de pare. Dos de ellos huyeron del lugar y el tercero se enfrentó a los uniformados. El tercer delincuente con arma de fuego esgrime su arma de fuego y se enfrenta a los policías. Los policiales en una reacción rápida, ágil, desenfundan sus armas de fuego y le propinan tres impactos, dos impactos en las extremidades inferiores. El hombre fue trasladado a un centro asistencial donde se encuentra a la espera de que la Fiscalía defina su situación judicial. Asimismo, autoridades incautaron un arma de fuego. Se realiza la recuperación de un vehículo automotor avaluado en 400 millones de pesos. De la misma manera, se realiza la incautación de un arma de fuego tipo pistola con su respectivo proveedor y seis cartuchos que tenía en el mismo. A esta hora, la policía se encuentra analizando más cámaras de vigilancia para determinar la ruta de escape de los otros dos implicados. El hoy capturado deberá responder ante la Fiscalía por el delito de hurto a vehículo y tráfico y porte de armas de fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!